El constructor, como vimos en la slide anterior, es como en cualquier lenguaje orientado a objetos. Hay un solo constructor por contrato o clase, y esto se llama inicializar un nuevo contrato usando esa clase o esa definición de contrato. En el ejemplo este tenemos un contrato que se llama My Other Contract, que tiene un constructor que recibe dos parámetros, y tenemos otro contrato que lo que hace en su constructor es inicializar el anterior. Y si se fijan, se usa la palabra reservada new, con el nombre del contrato, y entre paréntesis se pasan los parámetros usados en el constructor de ese contrato. Cuando uno tiene un contrato que hereda de otro, y este contrato original tiene un constructor, es necesario inicializar cada constructor. Si se fijan, en este caso, el contrato My Contract tiene tres contratos padres y tiene un constructor. Y dentro del constructor se llaman a dos constructores de las clases originales, que son el RC20 y el Owner, pasando las propiedades necesarias. Entonces esto es importante, cada vez que uno tiene herencia en el constructor es necesario llamar a los constructores de las clases padres. Gracias. Gracias. Gracias.